María del Socorro Ramírez González, mamá Soco, su esposo y sus dos hijos comparecieron en el juzgado segundo penal para ampliar su declaración en torno al caso de abusos físicos y sexuales contra menores de edad en el albergue Hijos de la Luna. Esta es la primera vez desde su detención que Socorro Ramírez y su familia se reúnen, pues ella está presa en el penal de Tanibet y los varones siguen el proceso desde la penitenciaría de Iscotel, ataviada con ropas blancas y custodiada por personal de seguridad del Centro de Readaptación Social. María del Socorro Ramírez habló del caso ante las cámaras de MVM Televisión. Se refirió al proceso, a las acusaciones en contra y a la vida que lleva dentro de la prisión. Estoy detenida. Estoy detenida, perfecto. ¿Los abogados qué le comentan en relación a su caso? Pues que están trabajando y que esperan rápido demostrar que en casa habrá nada de lo que dicen es cierto. ¿Las acusaciones de dónde provienen? Lo desconozco. Lo desconozco completamente. ¿Ciertas o falsas las denuncias que han hecho en el sentido de abusos contra menores en este albergue? Falsas, completamente falsas. Yo tengo 14 años, más de 14 años trabajando con ellos. Nuestros niños me visitan en la prisión. Las madres también. A las madres las han amenazado con que declaren en mi contra. Pero ellas lo han aceptado, entonces están las madres. María del Socorro, ¿cuántos meses cumple ya usted en esta situación? Más de tres meses. Más de tres meses. ¿Cómo me puede escribir su vida dentro de la penitenciaría sabiendo, como se lo dice, que es inocente? Pues estoy más que nada trabajando para mis compañeros. Estoy en el área de cocina y ayudando a preparar alimentos para 350 personas. Tengo una parte del día en la cual puedo leer, otra parte en la cual puedo salir a un pequeño jardín y ayudar en las tareas que me ponen. Una vez que usted recupere su libertad, ¿volverá a operar el albergue infantil, hijos de la luna? Sí. ¿Confíanse en las autoridades? Tengo que confiar en ellas. Son las autoridades de mi país. Durante la diligencia, los procesados, Pastor Larrazilla Carranza, José María Larrazilla Ramírez y Arón Iván Larrazilla Ramírez siguieron la diligencia detrás de la rejilla de prácticas. Estamos en la etapa de instrucción ofreciendo pruebas para revertir los cargos que tienen en su contra. Mañana tenemos pruebas, es interrogatorio a los testigos de cargo. Pasado mañana ofrecemos testigos de descargo. La próxima semana tenemos interrogatorios a peritos en psicología, en medicina, que intervinieron en la integración de la averiguación previa. El albergue Hijos de la Luna fue intervenido en octubre del 2015 por la Vicefiscalía de Defensa al Menor y la Mujer con base a denuncias que alertaron de maltrato físico y abuso sexual contra niños y niñas. Con información de MBM Televisión.